Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará Esta tarjeta Robinson, pero no tiene amarilla, se han confundido, que tiene amarilla es Miles Robinson el número 12 y McKenney el número 8 Tiro libre para México por la banda derecha en ataque Para pegarle a la pelota al conjunto de México, 73 minutos del partido al servicio al área, el rechazo por parte aquí del representativo de los Estados Unidos Servicio largo, gana la pelota ahora, se viene con todo México, entregó, hay una posición adelantada Tiro libre en salida por el conjunto de México, gracias ¿Y qué pasa con el Tata? ¿Qué pasa con el Tata? 28 minutos del segundo tiempo y no hay cambios en México Habiendo oportunidades también, está Henry Martín, Andrés Guardado ¿Qué pasa con el Tata Martín? ¿Qué no hace cambios? Roberto Alvarado, Henry Martín, Cunes Mori Señores y señores, no hay cambios en México, y se ve con todo Estados Unidos Ahora por derecha, Dios que lo gana, se viene ahora por derecha, va ganando, ahí la pelota, juega, levantó el servicio Y tenía razón señora, parece que sí ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Estados Unidos! De big, señor, de experiencia, de experiencia Por derecha progresó, juega, para levantar el centro Y ahí apareció el hombre, que entró en el terreno de juego Que lo habían cuidado, sí, para tener momentos claves Apareció Christian Pulisic, el gol, llegó desde el banco El hombre campeón con el Chelsea, era por ahora el liderato en la CONCACAF Al conjunto de los Estados Unidos Minuto 74 del partido, era más Estados Unidos México, la verdad, hasta ahora siguen esperando los cambios Minuto 74 del partido, lo pagó caro el equipo mexicano Quizá por ser demasiado conservador Con gol de Pulisic, Estados Unidos 1, México 0 Cuidado la voz señor, sí, pero bueno, es la emoción Es la emoción, justo centro de Buea, ¿no? Por la banda derecha, hacia el punto de penal Y la experiencia, lo dije, ¿no? La experiencia para meterse, para confiar ¿No? Para estar presente ahí Con destino al arco, por parte de Christian Pulisic, ¿no? Que le cae Mira, y ojo que, con esta derrota Reitero, ¿no? México está México tiene 14 puntos Sí, México tiene 14 puntos Estados Unidos también está con 14 puntos Otro cambio en México, ¿ah? Ha entrado Rodríguez Carlos Rodríguez Este es del Monterrey, si no me equivoco Ha entrado, este es de los Juegos Olímpicos Rodríguez Vamos a confirmarte quién se ha ido, ¿ya? Sí, es el cambio que recién se ha dado Bueno, Carlos Rodríguez, perdón Carlos Rodríguez ya estaba Era el resultado de Luis Romo Reitero, tres cambios en Estados Unidos Y tres cambios en México Sí, en Estados Unidos Ahora se viene el servicio Para ubicar por derecha A McCain Ganó la pelota a McCain Aquí le va a pegar al arco Acosta, recupera el balón Sin embargo, el conjunto de México Minuto 84 del partido Cero para México Uno para los Estados Unidos Gana de local entonces El equipo dirigido por Gerst Beldt Y con este resultado Alexander Reyes es realmente A ver, ¿cómo podemos decir? Está en el año Siendo, manteniendo la paternidad Del conjunto de México Perdón, Estados Unidos Sí, exactamente Ya le está dando dos ocasiones En Estados Unidos Justo Estados Unidos Le está dando a México La tabla la tiene México Con 14 puntos Estados Unidos no ha igualado Tiene 14 también La tabla está muy ajustada Canadá es el tercero con 13 Y Panamá con 11 Ojo, ojo Pero también hay que tener en cuenta Que Se ve en Estados Unidos Ay, ay, ay Gol de Estados Unidos Se viene ahora Conjunto de Estados Unidos Al arco Gol Gol De los Estados Unidos Apareció McCain Y esa historia se termina Dos para los Estados Unidos Cero para México Zafa rancho de defensa La de México Quedó regalada La defensa de Tata Martino Ay, ay, ay Dios mío Nubes blancas Nubes negras Perdón Para México Qué manera de defender Tan horrenda Tan estrepitosa Para marcar la de México Ya por la derecha Es el medio La deja pasar McKinney Buen recurso técnico De McKinney Repliega más la defensa Con Sánchez Ahí en el medio En la defensa Justo Johan Vázquez Perdón No lo toma la marca Floja marca En el área Medalla grande Para McKinney Que remata Rasante al segundo palo Y la manda a guardar McKinney Un remate Bien pegado al palo Nada para hacer Para el mismo Ochoa Que por más que decidió No pudo tener contacto Con la pelota Gana Estados Unidos Dos a cero Y México Reacciona Pero ya es demasiado tarde A mi parecer Jorge Es increíble la verdad Minuto cuarenta y uno De la parte complementaria Estados Unidos es una fiesta Cincinnati es una fiesta Ohio es una fiesta Gol de McKinney Le gana Dos a cero a México Dos a cero Y vamos a ver Si cambian Así es señores y señores Cambian Cambian Con este gol Cambia todo señores y señores Porque con el uno a cero México todavía era puntero Era puntero Con catorce puntos Al igual que Estados Unidos Que estaba segundo Pero estaban por diferencia De goles México Tenía todavía Tenía más seis Y Estados Unidos También más seis Pero México Porque ya tenía Baja de tiempo Dominante Estaba primero Pero ahora Con este segundo gol De Estados Unidos El conjunto norteamericano Es puntero De las eliminatorias De CONCACAF 87 minutos Suma catorce puntos Pero tiene una diferencia Pero tiene una diferencia De más siete Y México tiene una diferencia De más cinco Está también con catorce puntos Pero México está segundo Ahora mismo en la tabla Ojo Jorge Porque Estados Unidos Lo está superando Por la diferencia de goles Al conjunto azteca Tiro libre Acá hay un tiro libre Que va en contra Del equipo de los Estados Unidos Realmente la cara De concierto De muchos jugadores Uno de ellos Por ejemplo Podemos decir De cierto modo O de esta forma A Herrera La verdad Después del 2 a 0 Increíble Increíble Ahora qué importante Los jugadores Que radican en Europa Se hacen presente En el marcador Un ato también interesante Lo he hecho por Pulisic Y lo he hecho por McKinney Cómo Qué tan importante Es la solvencia La participación De estos futbolistas Del extranjero Que cuando Estados Unidos Lo necesita Están pendientes Están al servicio De su país Van a haber dos cambios En Estados Unidos Minuto 43 Jorjito Ya Estados Unidos Ya nos alcanzó En fútbol Uy Jorge La gente está demasiado Molesta Está muy caliente Se está pronunciando A través del chat Incómoda Por este resultado Cualquiera De Estados Unidos Y México Además El clásico Perdóname Alex El clásico rival Siempre va a estar Quizá Dentro de la A ver Se habla de Rivales que tú puedes Ofrecer Pero hay rivales Con los cuales No puedes perder Y uno de ellos Es México Perdón Uno de ellos Es Estados Unidos Para México Y eso se vio Realmente reflejado En el campo Porque No hubo una autoridad Del equipo mexicano Para lo que significó Este partido Además Con respecto Al Tata Martino Para mí Debe largarse Creo que Si va Tata Martino Bueno Si sigue Con México La verdad En el mundial Van a dar vergüenza Pero bueno Eso va a depender De la propia federación Que haga eso De mi parte Esto ha sido todo Alexander Reyes Un gusto La verdad Estar en esta jornada larga Últimas palabras Bien Señoras y señores Ganó la selección De Estados Unidos La verdad Que ha sido Realmente superior A México Que está jugando Otro fútbol No sé que juega México La verdad Falló demasiado Y Estados Unidos Le dio una clase De modernidad Y una clase De soltura Una clase De De liderazgo Y de empuje ¿No? Y de Y de que Para ellos Está el fútbol presente Está vivo ¿Ah? ¿Qué performance? Dice Landon Donovan 2 a 0 a México Feliz Landon Donovan Mostrándose las redes sociales Tras la victoria De Estados Unidos Bien Y ya nos encontramos Jorge Para el partido del martes Partidazo Que se conviene Canadá México Gracias Hasta pronto muchachos Dios tiene un plan Más grande Y más hermoso Para nosotros Sí Pronto el cielo Nos recompensará Al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que es un buen día Ese gran día Con el que tanto hemos soñado Llegará